Hola, ¿cómo se ve al otro lado de la pantalla? Yo soy Wilson Martínez, el creador de esta vaina. En este video vamos a hacer un ejemplo de solución de problemas matemáticos, pero antes de empezar deben de conocer el método para solucionar problemas matemáticos. Entonces para eso vayan al video de la tarjeta, véanlo y vuelvan acá rápidamente. Para los que ya vieron el video les da pereza verlo, hagamos un record de lo principal de ese video. Para resolver problemas matemáticos debemos seguir un método que consiste en los siguientes pasos. 1. Entender el problema. Yo acostumbro mucho a hacer diagramas, para mí es la mejor forma de entender, puesto que te ayuda a imaginar el problema y entenderlo mucho mejor. Les recomiendo mucho que lo hagan así. 2. Buscar un punto de partida. Es decir, responder a la pregunta. ¿Por dónde empiezo a resolver este problema? 3. Idear un plan. Una vez hayas entendido el problema y sepas por dónde vas a empezar, lo mejor es pensar qué haré después, cómo lo iré resolviendo. 4. Llevar a cabo el plan, la carpintería, la calculadora, el lápiz, el cuaderno, etc. 5. Verificar la respuesta. Eso lo recomiendo mucho para problemas altamente complejos, como enviar un hombre a la luna o producir gasolina en refinerías. Aunque si quieres verificar una suma de manzanas, no está mal. 6. Sonríe. Cuando hayas terminado, tendrás un problema menos en tu vida. Así que relájate. 6. Con esos pasos vamos a resolver el siguiente ejemplo. 7. Sandra va a comprar una blusa para ir al matrimonio de su amiga Karen. 8. Dos tiendas ofrecen la blusa que Sandra quiere. Una con un descuento del 50% y la otra ofrece dos descuentos seguidos del 25%. 9. Dice la pregunta. ¿En dónde le conviene comprar más a Sandra? 9. Empecemos con el primer paso. Entendamos el problema. A mí me gusta hacer diagramas, como les dije, entonces haré el siguiente. 10. Mientras lo realizo, les comento que entender un problema es saber lo que nos están preguntando. 10. Es claro que nos preguntan qué le conviene más a Sandra desde un punto de vista económico, no de confort o calidad de la blusa o similar. 11. Nos preguntan es por precio. Platica en otras palabras. 11. Con este diagrama, creo que podemos vislumbrar mejor el problema. 11. Tenemos dos tiendas y una ofrece un descuento del 50% y la otra dos del 25% seguidos. 12. Ahora que entendemos el problema, podemos pasar al siguiente paso del método. 13. Segundo paso. Busque un punto de partida. 14. Respondamos a la pregunta. ¿Por dónde empiezo a resolver este problema? 15. Respondiéndola, podemos decir que empezaremos por hallar los precios finales de ambas tiendas. 16. Luego compararemos los precios y decidiremos por el más económico. 17. Tercero. Iremos un plan para solucionar el problema. 17. Ya sabemos por dónde empezar, pero revisemos el problema otra vez. 17. Sandra va a comprar una blusa para ir al matrimonio de su amiga Karen. 18. Dos tiendas ofrecen la blusa que Sandra quiere. 19. Una con un descuento del 50% y la otra ofrece dos descuentos seguidos del 25%. 19. Dice la pregunta. ¿En dónde le conviene comprar más a Sandra? 19. Si vemos, en ninguna parte nos dice que las blusas tengan el mismo precio inicial. 20. Ni nos dan el precio inicial de ninguna de las dos tiendas. 20. Entonces debemos empezar por hacer suposiciones para poder continuar. 21. En la vida muchas veces no tenemos toda la información para resolver un problema. 21. Entonces tenemos que hacer suposiciones. 22. En las matemáticas, en la física, en la química y en muchas otras disciplinas, 22. Debemos hacer suposiciones válidas, lógicas y reales para resolver problemas lógicos y reales. 22. En este caso en concreto, supongamos que ambas tiendas tienen la misma blusa con el mismo precio inicial. 23. Y que ese precio inicial es de 100 dólares para efectos de cálculos. 24. Ya con esto, hallamos los dos precios finales y luego comparamos para decidir por el más económico 24. Y así resolver el problema en última instancia. 24. Ejecutar el plan. 25. No ese tipo de ejecución. Me refiero a operar, a realizar carpintería, a sacar la calculadora, a echar lápiz, a rayar, a todo lo que sea con cálculos. 25. Para eso estableceremos ecuaciones. 25. Primero diremos que el precio final para la tienda 1 será igual al precio inicial por 1 menos el descuento. Se preguntarán por qué 1 menos el descuento. Yo le responderé que esa es la forma de calcular un descuento. Puesto que si el descuento es del 25%, debemos multiplicar por el 75% para desechar un 25% del precio. Así, si el descuento es del 25% y el precio inicial de 100 dólares, debemos multiplicar por 1 menos el descuento. Es decir, por 75%. Así, el precio final será un 75% del precio inicial. Lo que quiere decir que debemos despreciar un 25% del precio. Si multiplicamos por 25%, estaríamos desechando un 75% del precio. Lo cual es un error para este caso. Para un descuento, debemos multiplicar por 1 menos el descuento. Ya con esto claro, avancemos porque nos hacemos viejos. Tenemos entonces que para la tienda 1, el precio final será igual al precio inicial por 1 menos el descuento. Entonces el precio final de la tienda 1 será de 50 dólares. Después de haber reemplazado el precio inicial y el descuento también. Y haber tirado calculado. En este punto es posible que les hayan surgido dudas. Si es así, nos las pueden dejar en los comentarios de este video y nosotros la resolveremos. Ahora, pasando a la tienda 2, tenemos que el precio final corresponde a dos descuentos seguidos del precio inicial. Entonces tenemos que tomar el precio inicial, sacarle el descuento y luego a ese resultado le sacamos otra vez el descuento. Y ahí sí hallaremos el precio final. Ustedes dirán, ay pero ¿cómo lo hago yo para inventarme esas ecuaciones? Yo les responderé, practicando mucho. Esto es de practicar con muchos ejercicios, pero la clave está envolver números y ecuaciones lo que está expresado en letras. Por ejemplo, si me dicen que debo sumar las manzanas del costal 1 con las del costal 2, en matemáticas es 8 más 6. Entonces hay que tomar las letras y volverlas matemáticas. Y con práctica lo lograrán. Ánimo, resolviendo lo que planteamos, reemplazamos 100 por 1 menos 0.25. Ahora tomamos ese resultado y lo multiplicamos otra vez por 1 menos 0.25. Y obtenemos finalmente que el precio final para la tienda 2 es de 56.25 dólares. Comparando los dos precios según el plan, podemos decidirnos por la tienda 1, ya que su precio final es más económico que el de la tienda 2. Uno pudo haber pensado que la tienda 2 daría un mejor descuento, pero no. Solo hasta que hacemos cálculos hallamos la verdadera respuesta. Ya con esto podemos pasar al quinto paso que es verificar la respuesta. Pues no voy a verificar la respuesta para este ejemplo porque la verdad es bastante sencillo y solo habría que volver a calcular. Como les dije al principio del video, uno verifica respuestas para problemas complejos como refinar gasolina en la industria petrolera, calcular la resistencia de una viga en un puente o calcular el balance final de la compañía en dólares. Pero si ustedes quieren verificar la respuesta de este problema, nosotros en la descripción de este video les hemos dejado este problema ya resuelto para que ustedes lo puedan verificar. Último paso, sonría. Un problema menos en su vida. Ya eres libre. Como el aubre que salió de su prisión. Ya te puedes relajar y ver otros videos. Gracias por vernos. Esperamos que les haya gustado esta explicación. Si fue así, denle like. Si no estás suscrito, suscríbete a este canal. Y si ya estás suscrito, prepárate porque va a llegar algo llamado Resolvemos tu tarea. Así que permanece atento. Chao.